Mi nombre es José Rodríguez, mejor conocido en el ámbito deportivo como Mirimiri. Comencé a jugar waterpolo a los 11 años de edad, a los 16 me hice selección nacional. De ahí tuve una trayectoria bastante interesante, fuimos a campeonatos del mundo, me fue bastante bien, quedé tercero, mejor goleador en ese evento. De ahí duré hasta los 28 años, luego me retiré y volví a retomarlo nuevamente ya que me vine a Panamá. Estoy aquí dando un poco de lo que sé, un granito de arena al seleccionado panameño. Mi recomendación para todos esos niños que realmente necesitan este aporte es que sigan y vayan a las piscinas porque es un deporte bastante recreativo, es un deporte muy atractivo y el Estado de Aragua está brindando esta oportunidad y de verdad se los recomiendo con todo corazón.